Ahora se nos falta que venga aquí una manada de lobos de 200 lobos. Que te calles, por favor. Que una manada más y os quedéis sin Doc. Que mi caballo está el pobre en las últimas. Vale, por aquí. Por aquí era, eh. No, por aquí. No, 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 le decía a ellos. Por aquí. Ah, joder, macho. Lo siento, Doc. Soy rudimentaria. Oh, ya, ya, ya. No, de... Estoy civilizada, discúlpenme. Porque has seguido los caminos. Eh... Pues sí. Estamos cerca, ¿verdad? Sí, porque era pasar esto... A partir de ahora, suerte. Eh... ¿Cómo? Nada. No era aquí a la izquierda. No era. No era para aquí. Cuidado. No. Aquí era a la izquierda. Eso no. Claro, claro. No. Eh... Sí, sí. Pero... No era. Aquí era más a la izquierda. ¿Dónde...? Sí, por ahí está. Por ahí está. Por ahí está. Izquierda, izquierda, izquierda. Ahí está. Venga, va. ¿Quién entra primero? Hombre, desde luego el único que puede echar un cable después, yo... Si, que no entre el doctor, eh. Claro, por... Eh, vete, vete a... Sí, sí. Vale, cuando me digan yo entro. Los cadáveres, doctor. ¿Alguien tiene luz? Un ataque de una manada de apache. ¿Quién tiene luz, por favor? Vale, entro. Vale. Entra. Vale. Podéis entrar, Doc. Mira. Vigiló la entrada, bro. A ver. Yo también tengo una luz... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhh. ¿Te gusta lo que ves, Doc? Pues eso. Sí, no, pero esto ya no es lo mismo de antes. Esto ya más serio, ¿no? Esto es una... Esto es de un carnicero. o sea quiero decir mira esos cortes eso es de un carnicero o sea de alguien que sabe claro es un corte limpio de hecho esta zona no sería como una carnicería antiguamente lo que me preocupa es ver la cámara los caballos están asustando hay alguien fuera aparte de ello alex vale luego hay algún pájaro pero el pájaro no está tocado y luego un montón de cabezas eso tiene algo en el ojo eso que no sé cómo no sé ni qué joder escucho los caballos y pensado que se va a ver ahora entiende ahora entiende por qué quería que viniese no no sí 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 pero ya le digo o sea más lo que lo que van a poder sacar aquí de información va a ser lo lo mismo que le podría decir un carnicero que es básicamente que esto es algo del gremio sabes porque de aquí no se va a poder recuperar prácticamente nada es que la gran mayoría o o le han amputado lo suficiente como para que pasa mira ese tiene los ojos como quitaos y una expresión de agonía ese tiene una expresión normal pero tiene monedas en los ojos y ese de ahí tiene los ojos como entre abiertos entre cerrados y la boca abierta pero ese es el que más me perturba porque tiene un cuchillo en el ojo y como si fuese una especie de hoja con algún tipo de símbolo raro en la boca puede ser que esto ya no sólo sea canibalismo sino que sea algo más hombre desde luego el que estuvo aquí se lo pasó en grande claro y para y a ver vender esto del cuerpo creo que son más recientes de lo que pensamos pero bueno qué pasa si es nuestro compañero si venía en carro y ya no me fui de nadie entendible pues el que ha hecho los cortes parece ser alguien que sabe del asunto cabelleras y también una persona que le gusta cortar cabelleras sí es que aquí hay algún escrito no son casi intangibles no vale simplemente son vale para mí lo más raro es esto chica desaparecida elisa bloom esta mujer no es la la gorda no 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 en su momento desapareció alguien importante de una familia importante ¿sabes lo más extraño de todo esto? ¿qué? que la señora se metió aquí y literalmente desapareció no me jodas sí 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 ¿y qué? vale pues lo que creemos es que o bien salió aprovechando las maderas que si ves estas de aquí sí perdón sí aquí estás de aquí están un poco más sueltas sí Oye, por lo menos eso es lo que personalmente creo yo, que igual apiló las cajas y subió por ahí. Escucha pasos. ¡Joder, qué susto! ¡Joder! Diga algo, señor. Y una cosa, ¿mi sospechas de que la mayoría de cuerpos y tal son recientes? Sí, a ver, este concretamente tiene que ser reciente, porque todavía... Bueno, el de la boca que está tiene cosida, nuestros signos de Eteriodo. Sí, ese sí. Ah, que le he dicho al compañero, que fíjese, este tiene monedas en los ojos, ¿vale? Ese es un ladrón. Este tiene una cara como de sufrimiento y parece hasta un nativo. Este tiene un cuchillo en el ojo y como si fuese un talismán en la boca, una especie de cosa de ritual rara. Y el otro tiene los ojos sacados y una cara de agonía. O sea, creo que no solo es canibalismo, creo que esto va más allá en el simbolismo. Tiene una especie de mensaje, pero claro, quitando cosas que ya sepa, por ejemplo, lo de las monedas de oro, ladrones. Lo de sacar los ojos en según qué religiones, también... ¡Alto! ¿Quién va? Esto me ha sacado. ¡Alto! Creo que es esa recompensa, ¿eh? Sí, creo que sí. Vale, joder. ¿Quién eres? Hoy no de hipasustos, macho. Vale, lo que sí me he dado cuenta es que también ha... Bueno, puede haber más gente que tiene el mismo caballo. Y es de noche y no veo. Cabelleras. Que las tiene al principio. Y fíjate siempre que te lo digan, ¿vale? Diablo. O sea, al principio de... De la sala. Hoy hemos tenido un día un poco... Hay cuatro o cinco cabelleras de gente. Sí. Eso es como de indio. Es que no sé de... Claro, es que ahí está el tema. O sea, tú ves los cortes y parece... Es el diablo. De un carnicero normal y corriente, ¿sabes? A ver, normal. Quitando lo de las personas, ¿me entiendes? Me refiero a los cortes. Yo no sé. Porque si se da cuenta, esto está... Esta persona está destripada como si fuese un cerdo. ¿El del carro? Y si se da cuenta aquí... Sí, soy yo. Que por cierto, esa persona me da que era mujer. Pues yo. No sé dónde está. No tiene... No tiene... No tiene un pecho. Así que daré por hecho que es un hombre. A ver... Pues hoy... Menuda rebanada la mente. Es que dentro... Ah, como un cerdo, ya lo he dicho. Y tu compañero. ¿Ves? Esas piernas están más... Como en descomposición. Pero en cambio esto... Mira, estas piernas, hablando claro... Estas piernas llevan aquí... Alred... Alrededor de unas semanas mínimo. Unos meses no, porque todavía... Todavía mantiene cierto color. ¿Puedes alumbrar aquí, por fin? Yo creo que hasta mañana no habrá más movimiento. A ver, la cabeza cosida lleva... Lleva aquí también un rato. Pero si está vieja... Pero la cosa es el que está colgado aquí. Este es relativamente reciente. ¿Eh? Y luego está el cartel de desaparecida de Elizabeth Bloss. Sí, no. Y si se fija, todo. Todo lo que está son carteles... Carteles o de desaparecidos... O recortes del periódico... De desapariciones, asesinatos y demás. Hay una cosa. ¿Sí? Las personas nacieron en alguna parte de estas ciudades. Tiene que haber registros de quiénes eran. Puede ser. Tal vez es un asesino que sigue un patrón... O simplemente coge personas a bajar. A ver... A ver, si tiene que ser por etnia... Lo tenemos claro. Porque ahí hay blancos... Hay negros... Hay nativos... Hay ladrones... Lo único que no veo son mujeres. Pero luego tiene un cartel de desaparecida de una chica. Entonces... ¿Y si la chica desaparecida... Es la asesina? ¿Tiene relación? ¿O tiene relación con...? Vale. Hay una pregunta. ¿Sí? Ya damos por hecho que la asesina sea... Bueno, sí. No va a aparentar... La señora con sobrepeso. Ajá. Yo creo que no trabaja sola, ¿eh, John? Sinceramente, por lo que... Esto no lo puede hacer una mujer. ¿Cómo va a arrastrar todos esos cuerpos una mujer? Por lo que he podido escuchar, porque yo no la he visto per se... Tiene que tener a gente, ¿sabes? No puede estar en todos los sitios que se cuna al mismo tiempo. Una persona pesa, sobre todo cuando está muerta. Sí. Y ya no solo eso. El trabajo que hay aquí, los campamentos... Tiene que ser un grupo. Sí, lo menos complicado es relajarles y sacarle todo. El tal negro y el que le lleguen las cartas a este señor. ¿Qué es lo que más preocupada me tiene? Esos son los que más me preocupan a mí también y a la gran mayoría, de hecho. Claro, usted no conocerá... Bueno, y si... No. Ahí está la cosa. Un asesino. No. Oye, ¿y si hablamos de estas cosas en otro lado? Pues no, no, no te voy a callar. Me empieza a recordar a mi hogar y no me mola. Joder. Te recuerdo lo que hizo mi madre, ¿vale? Cierto, cierto. Buen punto. Por cierto. Joder. Y nos dirigimos a la taberna de Blackwater. Sí. De Valentine. Sí, vamos para allá, vamos para allá. Esto va a hacer recorpeces. Por ahí ha dicho que ha estado todo el día buscando pistas. Pues vaya tela. Lo que sí, quien sea quien estuvo haciendo esto, vivía aquí porque hay una cama. Diablo. Sí, pero porque os puede sacar un escondite, por eso hay una cama. Ah, vale. Claro, o sea, es que... Mi caballo ha huido. A mí... Sí, vamos a ver la cuadra de Valentine y ya está, que seguramente lo tengan ahí. Podéis subiros ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí. Ah, se puede fuera también. ¿Qué pasa? Sin presiones. ¿Alguien lleva la carroza a poder ser? El compañero. ¿Dónde está el compañero? Estoy aquí. Pues vamos a la cuadra, sacamos a los caballos y no sé. ¿Vamos a sopesar en Blackwater o...? Porque no creo que haya un... ¡Ay! ¡Ay! ¿Todo bien? Eh... Te has rozado, ¿no? Vale. Sí, has rozado, has rozado. Joder. Sigue para adelante. El otro lo deja, tú seas ingeniero. ¡Joder! ¡Médico! ¡Salva la vida! ¡No la quitan! Que no pasa nada. Que cariño, guarda el arco, tú también, por favor. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¿Están todos abajo? Sí Te lo mando a un mozo, pero bueno ¿Con quién hay que andar? Eh, con ese de al fondo Oh Ah, vale, ahí está mi caballo ¡Suscríbete! 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 ¿Quiere regresar a hablar ¿O esperar que se haga de día para regresar? ¡No! ¡Regresamos ya! ¡Estamos juntos! ¡Somos imparables! ¡Suscríbete! 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 ¿Y qué me ha sacado productivo de todo esto? Pues no... ¡Y qué bien! ¡Es que yo soy cien! ¡Más de las veces sin ganas de morir! ¡Que estamos en época de osos! ¿Y de pumas? Mientras no sean de osos pumas yo contento sean igual de letales que los esos, pero los rápidos como los jugadores lo que tengo claro es que en cuanto llegue a Blackwater lo primero que voy a hacer es darme un baño no me extraña la verdad guardar resistencia que recordar que tenemos que pasar por tres zonas de osos, ay de lobos, perdón no me extraña la verdad disparo disparos han sonado disparos han sonado disparos claro que estabas adelantada arriba han ido a ver cuando hemos mirado para atrás no estaba ya los disparos sonaban los disparos sonaban desde esa dirección no sé si habrán ido por allí ahí luces ahí luces no 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 o sea me lo preguntas a mi o a quien se lo preguntas a diablo no 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 Pequeño, no te comas el ar... Ah, pues sí, tenías razón, era por aquí Vale, acercas a vuestro caballo Cuando vuestro caballo crea que es por ahí Créedme, es por ahí Me cago Tira, tira, tira mía, no Tira, si me... Bueno, sigamos Tranquilo, lucero, lo sé, lo sé, lo sé Yo, sí, opino lo mismo Yo te limpio, aunque sea un poco, sí Vale, ve tú delante, por fin Ahora mismo voy un poco... Era por aquí Corre, corre ¿Por qué? Hostia Pero, hija de puta No, lucero, lucero, levanta Lucero, levanta Kira, por favor, ¿quieres tener más puto? Cuidado, por favor Perdón Vale Lucero está en las últimas, literalmente Pero sigamos Lucero está en las últimas, literalmente ¿Alguien tiene un terror o no? Algo, a ver si se anima No No El viaje empieza ya Madre mía Venga, lucero, no te preocupes Lo siento mucho, desde luego Derecha Derecha Esas son a la derecha Vale ¿Para la derecha? Sí Vamos, vamos Guíanos Eh, joder Si os tiene que guiar el médico No, no Que no, que ha tirado corriendo el lucero solo Vale, ahí ya están Por allí Tengo unos lobos Ahora mismo Vamos, por allí Ay No, no Lucero no da para más por un accidente que ha pasado con Kira por eso me quedo aquí atrás me gusta Lucero el problema no es el caballo el problema es lo que ha pasado no, no, pero yo también para cuando vengas con nosotros ah, hazme caso este caballo es más confiable no se asusta con nada le da igual todo pero claro si me como un caballo de brendy pues poco haces y suficiente que el lucero no se por qué aguanta el cabrón o sea por ahora Kira escucha Kira le ha hecho una encerrona y prácticamente ha caído de cuatro metros de altura luego Kira se ha asustado por unos lobos y se ha chocado el frente contra Lucero o sea o sea Lucero sigue vivo por respeto a Luna por respeto a Luna ¿sabes? que dice en plan que justamente me pusieron por las nubes y ahí sigue aguantando a ver si encuentro a alguien tío para la gran medida no encuentro a nadie a ver hay uno nuevo pero no se entera ni del clima es que ya no es darle tal es que le tengo que vender el negocio prácticamente ya ya por eso por eso lo he dicho que no se entera ni del clima vamos a